¡Vamos, vamos! Te aproximas hacia mí como haces siempre Cuando llegues algo más tarde en las noches Y descubres una religión existente en mi jersey Con carmín imaginario en mi piel Haciendo una reina entre mis cosas Intentando descubrir a mi mujer Una prueba indiscutible de una cita en el café La factura no lo dejó y no pensé perdido No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tienes al amor Te sigo bien Cuando llegues algo más tarde en las noches No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no dudes más de mí ¡Venme! Te aproximas hacia mí como haces siempre Cuando llegues algo más tarde en las diez Y descubres un cabello inexistente en mi per se Un carmín imaginario en mi piel Y te pienso repetir en todo es falso Aunque sepas que hoy ha sido de verdad Que bastas de cuando me la cumpliste Pero hoy Que mereces que te mientan una vez Diciendo No, por favor, no dudes más de mí 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 No, por favor, no tienes al amor Te sigo bien A veces no te desgaste, pero siempre me fui fiel, por favor no te desconfíen, créeme No, 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 no no dudes más de mí, no, por favor, no siempre está de amor Te he sido fiel, al menos lo merezca, pero siempre te fui fiel, por favor no te desconfíen, créeme